Más de 53 mil estudiantes de 161 primarias de la Secretaría de Educación Pública del Estado desarrollan actividades a través de cuadernillos del Programa Nacional de Convivencia Escolar para establecer ambientes pacíficos que contribuyan a la mejora del aprovechamiento académico. Antonio Arenas Corona, coordinador estatal del programa, abundó sobre el propósito de la estrategia. Si un alumno tiene una convivencia adecuada con sus compañeros, con sus maestros, con sus directivos, con sus padres de familia, entonces esto le permitirá tener un aprovechamiento mejor de los contenidos curriculares. Si el alumno no está en condiciones de tranquilidad, de seguridad, de sus manejos de emociones, si no se acepta como es, si no se quiere, si no se respeta a sí mismo, pues entonces vamos a tener problemas de violencia, acoso escolar, etc. Y lo que el programa pretende con estos materiales es precisamente que a través de todos estos temas, las y los alumnos tengan un ambiente que los aleje de la violencia. El material impreso está diseñado para cada grado escolar. Se trabaja una hora a la semana de manera transversal con la asignatura de formación cívica. Además, es una herramienta para que los docentes identifiquen situaciones de violencia. como la autoestima, que reviste en el alumno el reconocimiento de sí mismo y que se acepte como es. El manejo de sus emociones, porque no es malo tener emociones, no es malo estar triste, no es malo estar enojado. Todos los seres humanos tenemos emociones. Lo importante es manejarlas adecuadamente y en el momento preciso. Otro tema que se aborda también es la convivencia respetuosa en la comunidad escolar, en la sociedad, en la familia. La coordinación estatal del Programa Nacional de Convivencia Escolar dará seguimiento al desarrollo de las actividades en las escuelas primarias. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.